Había por ver a un levantar de altura, un duelo en el que pudimos ver casi más caras conocidas fuera el turno del juego que sobre él, ya que Caparrós dispuso un equipo lleno de futbolistas del filial, además de un Chris Lell que volvía a vestirse de corto tras todos los baivenes, sufridos con el conjunto granota, algo que agradeció y mucho el propio Caparrós. No, que es lo importante, no ha dado miedo, por eso él ha jugado todo el partido, lo hemos hablado antes en el descanso y antes de hacer todos los cambios. Y es que el partido fue de todo menos rápido, a jugar por la intensidad de los primeros minutos, donde incluso un canterano granota tuvo que abandonar el terreno de juego tras un golpe en el rostro por una muy fuerte entrada. Porque puede que por la motivación de ganar un primera, o por la hegemonía de ser el primer club de la historia del fútbol valenciano, el Bolchasota aguantó todas las embestidas granotas, y se repuso con rapidez al gol inicial de Nog, con un buen tanto desde fuera del área. Pero el perro local se vio truncado por la buena reacción de un Levante que quiso un gol a su ley, y con un practicante el joven Jason y la efectividad de Nog, fueron cayendo los goles, ante el estupor de una afición que se acolpaba en los hilos, lignada con la actuación arbitral, aunque había uno que otro, que no nos terminaba claro con quién iba. Porque los pocos admisionados de la notar disfrutaron de una goleada que acabó con seis tantos, aunque lo de menos eran los goles. Es un partido en el que hay que disfrutar de la visita de un primera división, como es el Levante, agradecerles el detalle que han tenido, de acompañarnos hoy el día de la presentación. Era un partido en el que, bueno, yo creo que un equipo de precedentes, que se encontraba un equipo de primera división, siempre gusta. A la post de victoria granota, y buen ambiente en los hilos, que acabó con una cena levantinista, en el club social de Buchasot, Pizzar Relax y alguna que otra conversación, más acalorada, inspirado entre Caparossi y un catalán. ¡Gracias!